...telefónica al senador Yulen Rementería del Puerto, que es del puerto de apellido y también es del puerto de Veracruz, senador por el partido Acción Nacional. Yulen, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Javier Cristina, los dos, muchos saludos, saludos por supuesto a todo el auditorio, muy buenas tardes. Gracias, senador, igualmente. Pues estamos aquí con el pendiente de lo que siguió después del operativo fallido de Culiacán. ¿Nos puedes comentar allá en el Senado qué, no sé, renuncias o qué consecuencias vienen dándose en el ámbito de lo político después de lo sucedido en Culiacán? Pues lo que te podría decir y destacar es que se tiene ya agendada la visita al Senado precisamente para explicar estos detalles, estas cuestiones que, bueno, llamaron mucho la atención, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Para este próximo 5 de noviembre, que estará por ahí, pues había pensado que podía ser el día de mañana, pero por cuestiones de agendas y esas cosas se pasó para el día 5 de noviembre en donde el secretario pues asistirá y tendrá que pues dar las explicaciones de lo que desde su punto de vista, desde el gobierno federal pues se vivió en ese lugar y en aquel día, ¿no? ¿Qué piensas tú, ya fuera de la Cámara de Senadores del Legislativo y fuera del propio gobierno, qué consecuencias va a acarrearnos a los ciudadanos comunes esta gran falla del gobierno federal en Culiacán? Pues mira, yo creo que lamentablemente no es para nada una buena señal. Me he dicho siempre, y esta no es la excepción, que en temas de seguridad hay que sumarnos todos, o sea, no se puede actuar pensando que si falla el gobierno pues va a beneficiar a algún partido, ¿no? Si falla el gobierno perjudica a todos los mexicanos, no perjudica a un partido o beneficia a alguno más. Lo que en este tema, en los de seguridad tenemos, la apuesta debe ser sin restricciones, debe ser sin regateos para que puedan suceder las cosas bien y al gobierno le vaya bien. Ahora, el tema de qué puede pasar, bueno, es difícil aventurarse pronósticos, pero evidentemente no es una buena señal, porque lo que pareció fue que se hubiera vencido al gobierno por parte de esta fuerza que se desplegó ahí a través de personas amadas y todo, y eso, bueno, pareciera que pudiera pensar en que algún día se pudiera repetir, pues si le agarraran la medida de gobierno, ojalá y no, yo de verdad sí lo deseo en esta materia, sinceramente creo que hay que apostar a que al gobierno le vaya bien. Bueno, en esta y en todas, ¿no? Pero especialmente en esta, porque es algo que pues ataña a dos por igual. Aquí la, pues la delincuencia, la criminalidad, pues no distingue, no distingue de ningún partido, ninguna clase, tampoco ideología, y pues yo creo que nuestra apuesta debe ser para que podamos sumarnos en el esfuerzo que se haga. Ahora sí, hay que pedir que se haga con estrategia, con inteligencia, para que las cosas salgan bien. Y ojalá sí sea, a partir de esto tan lamentable que sucedió, pues que se tomen las provisiones necesarias y que al final, pues se evite que esto pueda volver a ocurrir. Senador, te saluda Crispín Barrera. Pues aquel que pensaba que el cártel de Sinaloa con la extradición del Chapo Guzmán y su reclusión en, ahí sí, una cárcel de altísima seguridad en los Estados Unidos, se acababa el cártel de Sinaloa, pues ya quedó demostrado que no, está más fuerte que nunca y ahora manejado por sus hijos. Y bueno, también la mala noticia, no sé usted qué opina, senador, es que los demás cárteles, porque al día siguiente en Michoacán sucedieron narcobloqueos, sucedieron incendios de camiones, en fin, están envalentonados los cárteles en toda la República, senador. Pues es lo que decía un poco, ¿no? Al final la mala imagen, el mal tema aquí es que, bueno, pudiera servir de ejemplo para otros, y eso por supuesto que no conviene, no le sirve al país, claro que no, tampoco le sirve al gobierno, pues claro que no. Lo que necesitamos es que no vuelva a repetirse esto, porque efectivamente, como bien dices, pues quedó demostrado que hay una fuerza potente en esa organización y que el gobierno pues la debe tomar justo con, pues con la fuerza necesaria, con la inteligencia para actuar lo que decida hacerse en contra de ellos, y no simplemente que vayamos a estar contando más adelante otro escenario de un nuevo fracaso. Ojalá, de verdad, que esto no vuelva a ocurrir. Se volvió algo importantísimo para el gobierno atrapar a Ovidio, el que le llamamos el chapito. ¿Salió más bravo el hijo que el papá? Porque francamente al papá no le vimos un desplegado de fuerzas tan organizado, tan contundente, tan violento como le vemos al chapito. Bueno, pues pareciera sí, pareciera que eso es, que hay una mayor organización, tal vez también ellos, a fin de cuentas, pues se van organizando hasta en eso, ¿no? Y entonces me parece a mí que lo que hay que hacer es, pues, contar con inteligencia, con actitudes que, bueno, puedan llevar a cumplir sus objetivos a las Fuerzas Armadas, y sobre todo, sin ponerlo en riesgo a ellos. Que, por cierto, aquí quiero señalar, Xavier, Cristín, que tiene nuestro recibente reconocimiento a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina Armada de México, porque al final se la han rifado y se la han rifado bien, no de ahorita, sino desde hace muchos años. Y eso hay que rescatarlo. Lamentablemente en esta ocasión, yo creo que por una, pues, mala dirección o una planeación inadecuada, pues al final tuvimos que este hecho tan lamentable. Pues sí, incluso se tuvo que desalojar a una unidad habitacional completa, ocupada por las familias de los militares, de los soldados, de la tropa, de los oficiales. Imagínese, senador, qué ánimo pueden tener nuestras heroicas Fuerzas Armadas cuando vengan... Perdón, se cortó mucho, perdóname, se cortó mucho la comunicación, no logré entender. Ok, repito, senador, estamos platicando con el senador Julian Rementería del Puerto, senador del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Senadores. Le decía a usted que se tuvo que desalojar completamente una unidad habitacional ocupada por familiares de militares, de oficiales, de soldados, de tropa, que el ánimo de ellos no va a estar muy por arriba después de que vieron cómo, a consecuencia de una mala planeación de un operativo hecho con, bueno, con los pies, pues ellos fueron amenazados, los familiares de los soldados, con ser quemados vivos en caso de que el gobierno se atreviera a detener a Ovidio Guzmán. Y pues ya el resto de la historia, a las segundos todos, hubo muertos, hubo casi 14 fallecidos, entre ellos un menor de edad. Y bueno, de esto no se habla, senador. Y por último, preguntarle, ¿van a mandar llamar a alguna otra persona del ámbito de seguridad, aparte de Alfonso Durazo? Yo creo, nada. Lo que tendría es que ir a asistir el secretario, explicar cuáles son las situaciones que se dieron, porque hubo varias versiones que se difundieron en las horas siguientes, incluso a día siguiente del evento este, que son de repente contradictorias. Entonces, para poder tener la posibilidad de decidir si se llama o no a alguien más, yo creo que lo primero que tenemos que contar con, pues, la presencia del secretario, nos tendrá que explicar lo que él crea que nos deba explicar, y a partir de ahí tendríamos que tomar una postura antes, pues me parecería un poco prematuro decir sí o no a quien, hasta que no tengamos, pues, quien es verdaderamente responsable, quien además asumió la responsabilidad a la hora que toma la cabeza en las, pues, en las ruedas de prensa, en los comunicados oficiales del gobierno y todo esto, ¿no? ¿Podemos pensar que Culiacán o ese pedazo de Sinaloa o algunos pedazos, incluso del territorio nacional, de otros estados, ya el que manda es la delincuencia, el crimen organizado, el narco, y no el gobierno? Yo no quisiera pensarlo así. En este momento, en esa ciudad pareció eso, pero yo espero que no sea esto lo que estemos atestiguando en los próximos días, meses o años, porque la tranquilidad de los mexicanos en general, pues, debe de garantizar que ojalá se logre, como decía, yo espero que, pues, realmente en esta materia, sobre todo, pues, el gobierno tenga éxito y le vaya bien. Yo creo que nos conviene a todos, y de paso esta materia, pues, toca con la, por supuesto, con la economía, con otras muchas áreas, porque genera confianza. Y, a partir de la confianza, se puede dar, cuando se hacen bien las cosas en materia de seguridad, pues, se puede dar otra serie de actividades para, pues, el libertad de la gente, el desarrollo, de la población, de la economía, de todo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante la apuesta hacia eso. Y yo no quisiera pensar en un escenario como, la verdad es que no tengo tampoco elementos como para poderlo afirmar, pero no me lo quiero ni imaginar. Prefiero pensar en que podemos estar en condiciones de llevar, pues, una vida normal en los próximos años, en cuanto, pues, lo que el gobierno, pues, con la estrategia que está planteando, que no, hasta este momento no ha funcionado, claramente, pero que se pueda, a lo mejor, a partir de este gran, gran tropezón, pues, se pueda replantear y pueda mantener éxito. Bueno, muchas gracias. En tema económico, sabemos que no está en la Cámara de Senadores, pero sí en la de Diputados y que ustedes están muy activos. Está el paquete económico para el año que sigue. ¿Nos podrías comentar cómo viene el paquete económico? ¿Qué podemos esperar los mexicanos de ese paquete? Pues, mira, lamentablemente no está enfocado a la inversión. Está más enfocado a generar, este, condiciones de seguir apoyando a la población, reforzando mucho los programas sociales. Y salvo por la inversión que se pretende hacer en Pemex y en función de electricidad, no hay nada más que destacar de manera importante. No lo digo yo, eso incluso lo mencionan los analistas que dicen que no se espera que con este paquete económico pueda lograrse un crecimiento importante para nuestro país. Por lo tanto, las metas de crecimiento, que las han fijado entre 1,5 y 2,5 por ciento, pues que las ven difícil de lograr. Entonces, ojalá, ojalá, pues nos sorprendan con alguna otra decisión que se pueda tomar, que pueda mejor movilizar el rumbo. Pero de momento el paquete económico como está resuelto y como se planteó y como se resolvió, pues no es un paquete económico que se pueda decir que va a promover el crecimiento en nuestro país. Y eso, pues, es lamentable porque se requiere, sí, de estabilidad, como dice el presidente, sí, de generar bienestar. Pero ese bienestar y esa estabilidad no puede lograrse si no se plantea crecimiento. O sea, si no hay crecimiento de la economía, ¿de dónde va a salir el recurso para poder llevar a cabo todos esos programas que, pues, se quieren hacer y con los cuales podemos estar de acuerdo? Pero al tiempo que se den esos programas de apoyo a la gente que lo necesita, que bien, bueno, pues se tiene también que promover que haya crecimiento en el país. Y este paquete económico no es eso lo que hace. Inclusive, senador, nosotros tenemos, yo tengo los datos de una previsión de un decremento en la economía, o sea, menos de menos uno por ciento en el año que entra. Sería una recesión. Independientemente de eso, lo que nos puede salvar es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TECAM. ¿Nos puede informar cómo va el tema del TECAM? Bueno, ese, el tratado, pues, ya se autorizó por parte del gobierno mexicano. Las instancias que se tenían que tocar, se tocaron. Ya lo aprobamos también en la Cámara de Senadores. Ahora tiene que esperarse a ver lo que resuelvan. Traen allá un embrollo con el tema, está mezclado entre eso, la situación actual de México, el tema también que tiene que ver con la campaña electoral que se les avecina ya muy rápido en los Estados Unidos. Entonces, todo eso, pues, estamos a la espera de que pueda resolverse allá en los congresos americanos para poderlo resolver. Senador de una herramienta, muchísimas gracias por tomar, además, de un espacio para ti, quinientos sesenta, lo estaremos buscando después de esa comparecencia del próximo martes, cinco de noviembre, al que debe asistir y rendir cuentas y explicar muchas cosas. Hay muchas preguntas para el secretario Alfonso Durazo, y usted va a ser una persona muy importante. Al contrario, muchas gracias a usted por la oportunidad. Un saludo a ustedes, por supuesto, y un saludo a todo el auditorio. Un abrazo a todos acá, senador. No se vaya, todavía tenemos más aquí en Un Espacio para Ti, a través de Radio Chapultepec. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti.